A partir de ahora comienza Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa, con la conducción del periodista Rubén Berman, reportajes, comentarios y toda la información de campo que usted necesita. Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Hoy tenemos esta escenografía de la consignataria Víctor Yercasti, Sociedad Anónima de Bahía Blanca, porque estuvimos compartiendo aquí en las oficinas de la calle Cuyo 855 el décimo aniversario de los remates por internet, del cual vamos a tener una nota muy, pero muy interesante con Juan José Castiel Martillero y uno de los dueños de la firma. Obviamente saludándolos a todos ustedes, dándoles la bienvenida. Hoy tenemos un día muy lindo sobre Bahía Blanca, soleado, sin viento, digamos casi primaveral, ingresando al otoño, presento a las firmas comerciales amigas y empezamos a desarrollar Aire de Campo del día de hoy. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. La semana pasada empezamos a ver una entrevista que le realizamos a Raúl García Campo, titular de Ecoenergía Bahía. Comenzamos a ver la primera parte de una nota sobre estufas ecológicas y vamos a ver a continuación la parte final de esta interesante entrevista. Después como rareza tenés las rinconeras, esta es una de la línea cutral patagónica, es de 15.000 kilocalorías, esta te sirve para ponerla en un rincón, está muy buena, esquinera. Después tenemos acá una línea más económica, por ejemplo, esta de 7.000 kilocalorías, así como la ves, chiquitita y cumplidora, además de ser de bajo consumo, o sea doble combustión, el valor que tiene es 18.900 pesos. O sea, no tiene rivales esta, para aquel que necesita reemplazar una salamanda o algo así. Después tenemos una novedad única en la Argentina, que es una Kert, de la fábrica Kert, modelo Campaña de 6.000 kilocalorías para 50 metros cuadrados. Pero acá tenés la hermana gemela y vos te dirás, ¿y cuál es lo novedoso de esta? Lo novedoso de esta estufa es que tiene salida trasera, es la única en la Argentina que tiene salida trasera, en doble combustión. Entonces, ¿para qué el fabricante la realizó? Para hacer un reemplazo rápido de una salamandra tradicional. Y bueno, después tenés en 12.000, 9.000, 6.000, en la línea patagónica cutral. Después tenés las estufas chilenas, esta zona Alcázar, de excelentísima calidad, rendimiento. Y bueno, esta es una estufa de pellet, esta es la que charlábamos hoy. El pellet lo tenemos acá. Claro, vos pones el pellet en la tolva, esto es el pellet, esto es acerrín de los acerraderos, no es que talamos árboles para hacer esto, sino además es un producto de reciclado. Esto es el acerrín que queda de los cortes del tableado de la madera y una prensa especial hace ese producto, que es como el mismo, la prensa es la misma que la que hace el alimento balanceado, la diferencia es que esta prensa 10 veces más con más presión, digamos. La otra no necesita tanta fuerza, esta necesita 10 veces más presión para poder prensar madera. No hay que esperar a que empiecen los fríos, porque después la variedad y cantidad, si bien nosotros tenemos 40 modelos y vamos a recibir un montón de estufas en stock para bancar la primera parte del invierno, ya después se empiezan a agotar los modelos y no tenés todos los modelos disponibles, ya pasado ahí cuando andamos pisando julio, los tenés los modelos, pero los vas a tener que esperar, porque ahí tenés que esperar los 10 días, 5 días, 20 días, no es como que lo tenés ya. Y si lo necesitas ya, te vas a tener que llevar lo que tenés. Ahora están todos. Así que es un buen consejo a todos los productores que quieran modificar su, renovar su estufa, su sistema de calefacción, bueno, que opten por una estufa ecológica de la firma de Conergía Bahía, que acá vamos a estar en Aguado 87. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, compresores, grupos electrógenos, sistemas de riego Valley, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162, Bahía Blanca. El equipo técnico de Ecoenergía Bahía diseñó para los productores agropecuarios soluciones en paneles, termotanques, bombas sumergibles, todo solar, con energía gratis. Pasá por Ecoenergía Bahía, Aguado 87, asesorate, es gratis, como la energía del sol. www.ecoenergiabahía.com Productos ambientalmente amigables. En Seguro Rivadavia queremos que te quedes en casa. Así nos cuidamos entre todos y minimizamos la circulación del coronavirus. Contactá a tu productor asesor de seguros por los canales más oportunos o bien escribinos a info arroba seguros en Rivadavia punto com. Para otras consultas, llámanos al 0810 999 3200 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Seguros Rivadavia, 75 años protegiendo lo que más te importa. Agronomía Malicia, semillas, agroquímicos, polietilenos y pesa. Agronomía Malicia, Don Bosco 2705, Bahía Blanca. En Garibaldi 601, esquina de España de General Hacha, encontrás la mejor atención en la venta de artículos rurales. Somos La Moderna. Contamos con bombas solares, con mangas hechas, con 100% caño petrolero. Además, cereales, fardos y lo que necesites para las tareas rurales. La Moderna, de General Hacha, para todo el país. En Industria Avícola, el peregrino. Encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. En Peregrino, Mallea 106. Para el jinete de Bahía Blanca y la región. Talabartería Centauro. Indumentaria y equipamiento para su caballo. Somos especialistas en actividad ecuestre y deportiva. Buscanos en Facebook como Talabartería Centauro. Leónidas Lucero, 2102, Bahía Blanca. Bienvenido a la Part Lima 265. En pleno corazón de la hermosa ciudad de Buenos Aires, encontrará amplias suites de uno y dos dormitorios, con baños totalmente equipados. Disfrute de la vista panorámica de la imponente avenida 9 de Julio, a pasos de las principales atracciones y edificios históricos de la ciudad. Haga sus reservas telefónicamente o por nuestra página web www.apartlima265.com.ar Bueno, nos encontramos en la consignataria Víctor Ercasti, con Juan José Ercasti, Juanjo más conocido por todos. Hoy es un día muy especial por la consignataria, por eso quisimos venir, porque están cumpliendo 10 años de remates ininterrumpidos por Internet. La verdad que es increíble cómo pasa el tiempo. Recuerdo cuando habían iniciado, que estuvimos presentes en ese primer remate. Y bueno, acaban de concluir este rematazo por estos 10 años que yo noté. Me crucé con Edgardo, con Hernán y con todo el equipo de la consignataria, que, bueno, terminaron un poco emocionados porque, bueno, se llevó a cabo todo más que bien, ¿no? Sí, yo creo, la verdad que, bueno, buenos días a todos. Si se quiere, la emoción era cuando nos saludábamos ahí, y eso era porque nos acordábamos de, ayer hablábamos de los inicios hace 10 años atrás, cuando estábamos en duda de arrancar con este sistema o no, y arrancamos con 800 animales, hasta recuerdo la primera evaluación que la hicimos con Kitty, que fuimos a un campo los dos juntos para ver cómo aplicábamos el sistema, todo eso. Y bueno, después también Hernán, que le puso una garra bárbaro hace 10 años a este sistema. Y bueno, logramos después, mes a mes, juntar Hacienda. Empezamos con 800, que subíamos a 1000, que bajábamos a 600, y así fuimos los primeros meses hasta que después, la verdad que tuvo consistencia el sistema. Y gracias a Plaza Ganadera también, que nos provee el sistema, lo hace muy bien. Y bueno, después de 10 años, parece que fue ayer esto, es una satisfacción ver que el sistema funciona, que hoy tuvimos casi 3.000 animales virtualmente embretados, y bueno, que se fue con éxito la venta. Así que uno en eso está contento, el remate por internet, hay que trabajarlo mucho, hay que ir a los campos. Hoy eran 29 vendedores, o sea que fuimos a 29 campos a filmar. Los evaluadores, que somos Luciano Pialtini, Kitty, Sergio A., Federico Alonso y yo. Y bueno, la verdad que después, una vez que carga y llegan los lotes, y los compradores están conformes, es como que cerró el círculo, y es una alegría muy grande. Ya hoy se cumplió una parte de esa cadena, un eslabón de esa cadena, que es haber vendido, y ahora vamos por lo otro, que son las cargas. Hasta aquí estuvimos viendo la primera parte de la entrevista, que le realizamos a Juan José Elcasti, martillero, y uno de los titulares de la consignataria Víctor Elcasti. Nota que vamos a continuar viendo luego de estos consejos comerciales. No te huevas, enseguida volvemos con más Aire de Campo. Nuevo Superplan Nutrición Porcinos de Biotecnicas. Alimentos mini pellet, premezclas y balanceados. Aditivos naturales, antibióticos, vacunas. Compre por web Biotecnicas o llame a su profesional. 2-91-40-43-500 Biotecnicas en Bahía Blanca y en toda la provincia. Plan Nutrición Porcinos Biotecnicas. 2-91-40-43-500 ¡Ey, paisano! ¿Todo bien? ¿Qué nos trae tan apurado por acá? No, vos sabes que estoy preocupado, ché. ¿Qué anda pasando, hombre? Hace semanas que estoy buscando reponer pernos. ¡Qué! ¡Pero mira qué lindo ternero! Mira lo lindo que está y la calidad que tiene. No te preocupes más, hombre. Si querés un ternero sano para criar en el campo, llámalo a Néstor. ¿Qué Néstor? A Néstor Hugo Fuentes. En La Pampa, la ganadería tiene nombre y apellido. Néstor Hugo Fuentes S.A. Remates físicos y televisados. Ventas particulares y operaciones de gordos. Teléfonos 02954-478046 Y en redes sociales arroba Néstor Hugo Fuentes www.nesturbofuentes.com Hernández y Hernández Taller electrotécnico y repuestos Toros criados a campo para una buena inversión. Visítenos en Colonia San Adolfo. Villarino. Teléfono 0291-156-46-5033 Prolongue la vida útil de su ganado vacuno. Laboratorio Dental Ganadero. Más de 50 años de colocación de esta exitosa técnica. Seguras y económicas. Esperamos su consulta al 11 36 92 80 34 o en la web dentalganadero.com Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones Drago 23, piso 2, oficina 8 Teléfono 455-4999 Excavadoras, palas cargadoras, motoniveladoras, carretones, bateas Ejecución de canalizaciones, zanjeos, desmontes, movimientos de suelo y caminos Alquiler o subcontrato por trabajo completo Somos Equipos y Servicios Equipos y Servicios 25 de Mayo y Ruta Acceso a Puerto Bahía Blanca Teléfono 456-2658 O al WhatsApp 291-5044-060 Accesorios Matías Accesorios Matías tiene los mejores precios para tu pick-up Tapas rígidas plegables Trifold Durabox Enganches elásticos hasta 7500 kilos No dañan la transmisión de tu camioneta Consulta por ópticas, paragolpes y faros auxiliares Encontranos en Facebook e Instagram como Tapas Rígidas de Aluminio para Pick-up Accesorios Matías Catamarca 222 291-516-0139 En el bloque anterior habíamos empezado a ver la primer parte de la entrevista con Juan José Ercasti Martillero y uno de los titulares de la firma consignataria Vítor Ercasti Sociedad Anónima Estuvimos compartiendo con él y con todo el equipo de la consignataria El remate décimo aniversario por internet Realmente un éxito Así que seguimos escuchando más de lo que dejó este remate Dentro de todo el problemón que se armó el año pasado Usted los agarró con una máquina en locomotora ya andándose Que para ustedes fue algo normal Sí, fue una solución Teníamos todo aceitado nosotros Tal es así que bueno Muchos colegas nos han llamado para ver cómo lo hacíamos Y a todos los aconsejamos y le dijimos cómo funcionaba y todo Y hoy es algo normal un remate por internet Y yo creo que son sistemas que llegan para quedarse Porque hay que ver que el comprador compra desde su casa, desde su oficina Han comprado parando el auto en la banquina Conexándose por el teléfono Han comprado desde la playa en enero, febrero Y todo eso son comodidades En la medida que la hacienda que uno les promete que va a llegar Llega y se cumple Y bueno, eso a la larga funciona Son menos gastos, menos riesgos Entonces lo valora el comprador Tal es así que nosotros por ejemplo Hoy hacía mención en algunos lotes Que se estaba corriendo gente de Córdoba, de La Pampa De San Luis y de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires En un mismo lote, todas las provincias esas coincidían en sus ofertas Así que eso la verdad que es bárbaro La verdad que el sistema funciona Y imaginate un comprador de San Luis Que tiene que hacer normalmente 800 kilómetros Que está comprando desde la casa En cuestión precios, ¿qué análisis? Así todavía no viste bien los números Pero bueno, el que viste Pero el remate anduvo bien Sí, sí, los tengo El remate anduvo muy bien Hablar de casi 240 pesos un ternero liviano De 220, el ternero de 180, 190, 200 kilos El remate fue muy ágil, muy bueno Y la verdad que muy conforme Y el tope otra vez tuvimos una jaula de vaca preñada De la firma José y Javier Zar Coloradas, muy buenas Que hizo 111 mil Lo mismo que hicieron las hermanas en el remate pasado Juanjo, ¿y las emociones no terminan? Porque dentro de pocos días La consignatera cumple 30 años En el remate físico que se viene Así que bueno Hay que trabajar Porque se viene otro gran remate en Villa Borda Sí, tal cual Otro, bueno, son 30 años Es un año más La verdad que una satisfacción Estar en esta firma Quién iba a decirlo Yo hace 25 que estoy Allá en mis comienzos Cuando le vine a pedir trabajo a Egardo Que no nos conocíamos Y a todo lo que se ha llegado Con Hernán Con Kitty Con Egardo, lógicamente Y ahora que tenemos para festejar Tanto en este 10 remate Décimo año de remate por internet Y los 30 Agregar a Luciano Pialtini Un chico excepcional Así que la verdad que somos 5 En un grupo hermoso Rodeados de gente En nuestra oficina Muy competente Que bueno En definitiva Son muy gauchos A la hora de atender la clientela Y eso Así que enormemente agradecido A todos los representantes nuestros En las distintas localidades Sergio Agen Chacicó Manuel Pacini en Burato Miropolki en Médano Y bueno Por supuesto Lucho Lucho y Marcelito Antorkin Así que Vaya para todos ellos Nuestro agradecimiento Y bueno Y a ustedes también Que siempre difunden Nuestro remate Físico por internet Y son Una pata más que importante En toda esta cadena Que estamos sumergidos Juanjo Muchísimas gracias Y bueno Nuevamente felicitaciones Y a seguir adelante Con mucha fuerza Bueno Muchas gracias a ustedes Por estar como siempre Y bueno Un saludo grande A toda la audiencia De Aire de Campo Ya volvemos Con más información Agropecuaria En Aire de Campo La carne vacuna Te aporta nutrientes Indispensables Para una vida saludable Encontrá las mejores recetas Para este otoño En www.carneargentina.org.ar El virus no se relaja Vos tampoco te relajes Elegí cuidarte Elegí cuidar A tus seres queridos Seguí usando tapabocas Seguí manteniendo La distancia social Seguí lavándote las manos Y usando alcohol en gel Municipio de Bahía Blanca El Grupo de Hacienda Cooperativo Presenta su séptimo remate Por internet Viernes 9 de abril A las 10 horas Invernada y cría Con aproximadamente Mil cabezas a la venta Para participar Solicite usuario Contraseña Y aval crediticio Más información Desde la web www.ghc.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales Para más novedades Agrocina SRL Venta de fertilizantes Y agroquímicos Distribuidor de Vizcayart y Gleba Servicios de pulverización terrestre Rivadavia 1970 Bahía Blanca Teléfono 481-4404 Somos creadores de nuevos horizontes La puerta al mundo Para los grandes emprendimientos De nuestro país Consorcio de gestión Del puerto de Bahía Blanca Futuro en expansión Para que comprar un tractor usado Si con la misma plata Podés comprarte uno nuevo FB Maquinarias Concesionario oficial De los tractores Cherry by Lion De 30 a 150 HP Simple y doble tracción Tractores confiables Duraderos Y con garantía Servicio postventa Visitanos en nuestro negocio De Bahía Blanca O llamanos al 291-648-2288 Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de Averes Jubilaciones Discapacidades Pensiones Drago 23 Piso 2 Oficina 8 Teléfono 455-4999 Ellos lo piden Y ellos también Tu mascota ya eligió Tu mascota quiere nutricar El alimento balanceado premium Más rico en proteínas Que rinde el doble Que los demás Nutricar El alimento de verdad Pedilo en tu forrajería amiga Representa en Bahía Blanca Y zona Agropecuaria Centenario Ruta 35 Kilómetro 7 y medio Teléfono 291-4279-054 DISA Óleo Hidráulica Hidráulica Máquinas y equipos Bombas hidráulicas Mangueras Reparaciones 9 de julio 901 Bahía Blanca Todo su capital Sus sacrificios Todo su tiempo Confiero solamente A manos responsables A una mano amiga Oficina en Bahía Blanca Florida 1015 Casa Central Puerredón 55 Saliqueló Agroautomotores Repuestos para tractores Pabri Y camiones Ford Y Volkswagen Filtros Fleet Guard Lubricantes Cummins Repuestos Nueva dirección Ruta 3 Kilómetro 697 Teléfono 484-7171 Nos acercamos los últimos días a dialogar con el ingeniero agrónomo Gabriel Malicia de Agronomía Malicia Él es un especialista en temas cebolla y se está finalizando la campaña en nuestra región así que bueno vamos a escuchar a ver qué dice Gabriel Malicia de cómo está finalizando esta campaña y qué expectativas de precios. Estamos en la etapa finales de la cosecha de la cebolla Como sabemos hay dos zonas principales productoras La zona de Corfo Que es la que abarca los pueblos de Buratos, Cazubi, Peroluro, Villalonga Y después la otra zona grande que podría ser todo lo que es la provincia de Río Negro Que va desde Viedma pasando por Conesa hasta Chorechuelo La zona de Corfo Ya está prácticamente finalizada la cosecha Debemos ir a un 90% En cambio la zona de Río Negro todavía está más atrasado Y aproximadamente debemos estar en un 50% de la cebolla cosechada ¿Cómo lo que se viene levantando hasta ahora de la cosecha en cantidad y calidad cómo está? Bueno, en general bien Fue un año que se sembró mucho Creció mucho lo que es provincia de Río Negro Corfo se mantiene en sus 8 o 9 mil hectáreas que viene haciendo todos los años Pensamos que iba a ser menos Pero como después tuvimos que hacer esas nevadas tan lindas en el invierno Finalmente se aseguró la disponibilidad de agua Por lo menos para mantener la misma superficie Y Río Negro creció mucho Río Negro pasó de unas 5 mil hectáreas que venía haciendo Pasó a 8 o casi 9 también Los rendimientos se ven regulares en la zona de Corfo En general yo veo que las cebollas van a quedar medianas en tamaño Producto de eso de que el mes de enero fue muy extremo en cuanto a temperaturas muy altas Y lo sufrieron mucho los cultivos No se pudo regar como se quería Recordemos que acá en el Corfo el riego se maneja por turnados En cambio en Río Negro se ve mejor tamaño Por ende va a ser mejor en los rendimientos Y en cuanto a las calidades salvo algunas excepciones muy puntuales que tuvieron caída de granizo En algunas zonas de Conesa o de Beltrán Después en general las calidades son buenas Muy buenas Los precios como siempre en este tipo de rubro es oferta y demanda Sabemos que la oferta va a ser importante La demanda Básicamente el jugador más importante es el mercado de Brasil Y estamos en un momento previo al inicio fuerte de venta Deberíamos tener un año normal Todo hace suponer que la venta va a ser fluida Pero bueno esto es día a día Suponemos que va a ser un año de demanda bueno Pero bueno también la oferta es importante Así que digamos las expectativas no son excelentes pero tampoco son malas Puede ser un año con precios medio promedios Con algunos picos de bajas o de altas Pero hay que ver cómo se desarrolla la venta Principalmente ahora lo que es el mes de abril y de mayo Que son los dos meses que históricamente Brasil compra fuerte acá en la zona Nos empezamos a despedir Luego de ver esta entrevista con el ingeniero agrónomo Gabriel Malicia sobre la cebolla Nos despedimos de aire de campo Recuerden que estamos en el patio de la consignataria Víctor Elcasti Sociedad Anónima de Bahía Blanca Realmente hemos compartido con ellos este décimo aniversario de los remates por internet Le quiero agradecer mucho a todo el equipo de aire de campo que trabaja detrás de cámaras A las firmas comerciales amigas que siempre están junto a nosotros A todos los canales de cable de Bahía Blanca y la región que están junto a nosotros Retransmitiendo nuestro programa A las radios A todos ustedes Si quieren estar en contacto directo con nosotros Utilicen nuestro celular que tiene Whatsapp 2916481530 Nos vemos la próxima semana Aire de Campo El programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa Con la conducción del periodista Rubén Berman El programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa